Mano, mano, dice Hoy me levanto un día más y tú no estás Eres el sueño el cual no quiero despertar En otra vida yo te elegiría igual No está de más que lo volvamos a intentar Por más que duela Lo quemo la manera Resolvamos el problema Sé que me quiere aunque no quieras Bebé, volvamos pa' aquellos tiempos Noche de travesuras allá en mi carro mojando asientos Sé que tú lo recuerdas como yo lo recuerdo Yo te pasaba el fil y me daba guaro que buenos tiempos Dime qué vas a hacer cuando otro manto que tú quieras Pensar en mí y esto no es con él Dime, dime Dime qué vas a hacer cuando otro manto que tú quieras Pensar en mí y esto no es con él Tú subiéndome guaro y yo pasándote el humo En taxi pa' tu casa, pa' la 301 Tú me diste el cuadro y no le diste a ninguno Yo te mandaba creepy tus boticos del culo Contigo en noche buena Me llevaste pa' donde tu abuela Te perdiste en la unidad buena Tú sabes que no en Vigado coopera Ni me dijeron que estás soltera Quiero bajarte esa bellaquera Yo sé que tengo chavo en la cartera Pero quiero parchar contigo en el Lleras Re, re, reina Mi amor, yo te extraño, bebé Qué hijo de puta chimba sería vernos otra vez En serio, amor, no te vuelvas a perder De tocarte no le dejes a nadie, break Bebé, volvamos Aquellos tiempos Noches de travesuras Allí en mi carro mojando asientos Sé que tú lo recuerdas Como yo lo recuerdo Yo te pasaba el fil y me daba guaro Qué buenos tiempos Tu foto en el fondo la borré Tu cartica, tu cuaderno la guardé La tanguita que me diste que llevé La primera vez que fuimos a un hotel Todos los recuerdos Cuando me tiraba por texto Recogíme después del concierto Estando con tus amigas Siempre te inventaba pretextos Pa' terminar en mi apartamento Por más que duela Busquemos la manera Resolvamos el problema Sé que me quiere aunque no quieras Bebé, volvamos Pa' aquellos tiempos Noches de travesuras Allí en mi carro mojando asientos Sé que tú lo recuerdas Como yo lo recuerdo Yo te pasaba el fil y me daba guaro Qué buenos tiempos I'm a face of it, baby Maluma baby baby Maluma baby baby Ya ven de mí Ando con el Inver Inver Kevin NG, channel El Nioh Ruti Posh, Nelly Wanda Maluma baby Hoy me levanto un día más Y tú no estás Eres el sueño El cual no quiero despertar En otra vida Yo te elegiría igual No está de más Que lo volvamos a intentar Por más que duela Yo quemo la manera Resolvamos el problema Sé que me quiere aunque no quieras Bebé, volvamos Pa' aquellos tiempos Noche de travesuras Allí en mi carro mojando asientos Sé que tú lo recuerdas Como yo lo recuerdo Yo te pasaba el pila y me daba guaro Qué buenos tiempos Dime qué voy a hacer cuando otro man toque tu piel Pensar en mí y estando con él Dime, dime, dime Tú subiéndome guaro y yo pasándote el humo en taxi pa' tu casa pa' la 301 Tú me diste el cuadro y no le diste a ninguno Yo te mandaba creepy Y tu fotito del culo Contigo es noche buena Me llevaste pa' donde tu abuela Te perdiste en la uni de buena Tú sabes que en Envigado coopera Ni me dijeron que estás soltera Quiero bajarte esa bellaquera Yo sé que tengo chavo en la cartera Pero quiero parchar contigo en el Lleraz Re, re, reina Mi amor, yo te extraño, bebé Qué hijo de puta chimba sería vernos otra vez En serio Mor, no te vuelvas a perder De tocarte no le des a nadie, break Bebé, volvamos Aquellos tiempos Noches de travesuras Allí en mi carro mojando asientos Sé que tú lo recuerdas Como yo lo recuerdo Yo te pasaba el pil y me daba paro Qué buenos tiempos Tus fotos en el fondo las borré Tus cartitas de cuadernos las guardé La tanguita que me diste que llevé La primera vez que fuimos a un hotel Todos los recuerdos Cuando me tiraba por texto Recogíme después del concierto Estando con tus amigas Siempre te inventaba pretextos Pa' terminar en mi apartamento Por más que Such an angel in disguise We must have fell straight from the sky Got me one of you closer So baby come over I think we should give this love a try To be your mind 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 Busquemos la manera Resolvamos el problema Sé que me quiere aunque no quieras Bebé volvamos Pa' aquellos tiempos Noche de trabajo Noche de trabajo Sé que tú lo recuerdas, como yo lo recuerdo Yo te pasaba el pil y me daba cuaro, que buenos tiempos I'm free, stop it, baby Jaja, malo, ma' bebe, baby Yo te pido bien, pensé en mí, yo te ando conmigo, dime, dime Yo te pido bien, pensé en mí, yo te pido bien, pensé en mí, yo te pido bien Yo te pido bien, pensé en mí, yo te pido bien, ni dupla, yo te pido bien, zip," La reina de South America Dorm, la resort, son. ¿Dónde estás? Eres el sueño El cual no quiero despertar En otra vida Yo te elegiría igual No está de más Que lo volvamos a intentar Por más que duela Yo quemo la manera Resolvamos el problema Sé que me quiere aunque no quieras Bebé, volvamos Pa' aquellos tiempos Noche de travesuras Allá en mi carro mojando asientos Sé que tú lo recuerdas Como yo lo recuerdo Yo te pasaba el fil y me daba guaro Qué buenos tiempos Dime qué voy a hacer Cuando otro man toque tu piel Pensar en mí y esto no es con él Dime, dime Dime qué voy a hacer Cuando otro man toque tu piel Pensar en mí y esto no es con él Dime, dime Tú subiéndome guaro y yo pasándote el humo En taxi pa' tu casa, pa' la 301 Tú me diste el cuadro y no le diste a ninguno Yo te mandaba creepy tu botico del culo Contigo en noche buena Me llevaste pa' donde tu abuela Te perdiste en la uni de buena Tú sabes que en Envigado cooperan Y me dijeron que estás soltera Quiero bajarte esa bellaquera Yo sé que tengo chavo en la cartera Pero quiero parchar contigo en el Lleras Re, re, reina Mi amor, yo te extraño, bebé Qué hijo de puta chimba sería vernos otra vez En serio No, no te vuelvas a perder De tocarte no le des a nadie, brave Baby, volvamos Aquello tiempo Noche de travesuras Allí en mi carro mojando asientos Sé que tú lo recuerdas Como yo lo recuerdo Yo te pasaba el pil y me daba paro Qué buenos tiempos Tus fotos en el fondo las borré Tu cartica, tu cuaderno la guardé La tanguita que me diste que llevé La primera vez que fuimos a un hotel Todos los recuerdos Cuando me tirabas por texto Recógeme después del concierto Estando con tus amigas Siempre te inventaba pretextos Pa' terminar en mi apartamento Por más que duela Busquemos la manera Resolvamos el problema Sé que me quiere aunque no quieras Bebé, volvamos Pa' aquellos tiempos Noche de travesuras Allí en mi carro mojando asientos Sé que tú lo recuerdas Como yo lo recuerdo Yo te pasaba el pil y me daba paro Qué buenos tiempos I'm free to love you baby Maluma baby baby Ya lo recuerdo 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 Jeje Hoy me levanto un día más Y tú no estás Eres el sueño El cual no quiero despertar En otra vida Yo te elegiría igual No está de más Que lo volvamos a intentar Por más que duela Busquemos la manera Resolvamos el problema Sé que me quiere aunque no quieras Bebé, volvamos Pa' aquellos tiempos Noche de travesuras Allí en mi carro mojando asientos Sé que tú lo recuerdas Como yo lo recuerdo Yo te pasaba el pil y me daba paro Qué buenos tiempos Dime qué vas a hacer Cuando otro man toque tu piel Pensar en mí y estando con él Dime, dime Dime qué vas a hacer Cuando otro man toque tu piel Pensar en mí y estando con él Dime, dime Tú subiéndome guardo Y yo pasándote el humo En taxi pa' tu casa Pa' la 301 Tú me diste el cuadro Y no le diste a ninguno Yo te mandaba creepy Tu botico del culo Contigo en Nochebuena Me llevaste pa' donde tu abuela Te perdiste en la unidad buena Tú sabes que en Envigado cooperan Y me dijeron que estás soltera Quiero bajarte esa bellaquera